Como una manera de reducir los daños económicos que afectan a los agricultores cuyos predios están ocupados ilegalmente, el gobierno anunció en abril que se rebajaría el pago de contribuciones a los dueños de fondos usurpados en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío, y Mayeco y Cautín, en la región de la Araucanía. Para conocer el avance del proceso, el diputado Miguel Mellado ofició desde la Cámara al servicio de impuestos internos. El parlamentario por la Araucanía dijo, tras recibir respuesta al oficio, que la información era lamentable porque el beneficio solo ha sido entregado a menos del 10% de los afectados. 106 predios usurpados que tienen un catástrofe del Ministerio del Interior, solo 9 han sido beneficiados con la rebaja de contribuciones de los predios usurpados. El legislador de la bancada de renovación nacional llamó a la moneda a agilizar la ayuda, terminar con la burocracia y pidió que la rebaja sea automática, sin necesidad que los afectados deban perder tiempo y dinero en trámites. Y tiene que ser automático esta disminución de contribuciones por parte del gobierno a través del servicio de impuestos internos que lo pida, el gobierno lo pida, el Ministerio del Interior, y que sea automático. En la última reunión entre diputados y el subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve, se le indicó que además hubo 44 postulaciones y solo se entregó el beneficio a 9 de ellos. La autoridad de gobierno se comprometió a revisar el proceso para acceder a la exención tributaria.